Esto es de pastel, hojas de papel, ¿no? Hasta el último, la hija. ¿Cómo metió Luis? No. Sí o no. Sí o no. En todas las vistas lo escogían. ¿A cuántas hablas más cosas? Bueno, metí a cacho. A la cacho. Bueno, aquí ya va, hojas de papel. De hecho, los ganchitos se pongan a saltar, por favor. Un bito. Bueno, dale a su pedazo. El que reparte se queda con la mayor parte. Ah, güey, güey. Yo estoy repartiendo, Jorge. No, 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 no. Sí, nos vemos. Ahí, mijo. A ver, dale. ¿Quién falta? Báilate, Marisela. ¿Quién falta? Pecorro. El alivio no. De hecho, no está bajado ahí. No, no está bajado. ¿Te vas a comer la fresa? No, no te lo comes. Ahora te lo saco. No, pero ahí. Vale.